En lo que corresponde, ahora pregunte donde Se ha quedado la esperanza, niños venden cobre Dinero sin, sin sobres, no se registran nombres Van camuflados en la zona, como corresponde Una madre vago, al suelo el primer trago El que se la hacen genes sale siempre bien parado La poli a un costado, su cuento está quebrado La calma prevalece, mi suerte ha cambiado Muchos se están frustrados porque no ven la salida Otros la pistearon, ahora están arriba La humildad intacta, los tienen en la mira Vivencias que te marcan, como noches de gira Buscan en María en los barrios más pobres La visita del día pa' que el alma mejore Caminan por su tierra, es un mundo de sabores Se escuchan rock and roll, se festejan los goles El que me está escuchando no maneja un Mercedes Seguro tiene 20 y la vacila, resquede Como pantera rosa estoy pegando el gran golpe La mente caprichosa que en silencio se esconde Tinta sobre mi piel, un tango de Gardel Parados en el corner viendo el amanecer No paran de crecer, dolor y más placer Ahora tengo la chispa pero no me quiero ver Rebalsa la pasión, separa el corazón Cuantos se la jugaron en plena persecución Disfrazan el rencor, te escriben con amor La calle ya te arruina o te da la salvación Brilló en la oscuridad, nena suena Deep Shame Ranchando con mi bando, está todo ok El dealer te lo ofrece, tú le dices estás bien Esto es para que suene y que le mande más play Brilló en la oscuridad, nena suena Deep Shame Ranchando con mi bando, está todo ok El dealer te lo ofrece, tú le dices estás bien Esto es para que suene y que le mande más play Brilló en la oscuridad, nena suena Deep Shame Ranchando con mi bando, está todo ok El dealer te lo ofrece, tú le dices estás bien Esto es para que suene y que le mande más play Negro El dealer te lo ofrece, tú le dices estás bien Te lo ofrece, tú le dices estás bien